De un puerto y raza muy fino, el caballo que hoy le canto Lo conocí en Arizona, por mucho muy admirado Panamagüez es su nombre, un animal muy inventado Ricardo Ramírez su dueño, lo ha criado de este potrillo Desde el año del 2012, 30 de abril he nacido Nació para hacer historia, su caballo consentido Varias carreras ganadas, y es grande su trayectoria Sus patas con unas balas, lo han llevado a la victoria Por mucho reconocido, esta bestia tan famosa ¡Ánimo, compañeros! ¡Esa es la banda de las poderosas y las de Bregón, diga! ¡Alea viejón! ¡Nueve! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos RR, blanco! ¡Vamos RR, blanco! ¡Vamos blanco! Seriedad demuestro con la presencia Sin duda es un estilo incomparable Mi palabra vale mucho y se respeta Si les puedo y jamás se humillaba a nadie Lo que yo sé no lo enseñan ni en la escuela En la vida son lecciones muy valuables Soy mi hombre y traigo sangre sonorense Y la luz primera la mira y el lato De chamaco me miraron aquel brillo Aunque fueron pocos los que se arrimaron Batallando para salir adelante Ahora tengo todo lo que había soñado Soy el mismo el que antes no tenía nada El que de eso no hay tan cesa yo a buscarle Hay trompezos triunfos de todo en la vida Cosas malas pero hay que pensar en grande Soy Ricardo y me dicen el doble R Y Ramírez por herencia de mis padres En mi rancho muy seguido me amanezco Con un bote de balda y pa' relajarme Los caballos también son mi pasatiempo Y no es suerte creo que ya muchos lo saben La fecha a la tierra y en donde quieran Que sin miedo el Panamá va a ir a jugarle El trabajo es importante y la familia Para mi son dos cosas muy importantes A mis hijos que mi Dios me lo bendiga Y a mi esposa gracias por siempre apoyarme Aquí andamos correnteando la tortilla Para que en la casa nada nunca falte Soy el mismo el que antes no tenía nada El que de eso no hay tan cesa yo a buscarle Hay trompezos triunfos de todo en la vida Cosas malas pero hay que pensar en grande Hoy Ricardo me dicen el doble R Y Ramírez por herencia de mis padres Como siempre yo no quise, no coste ni un seso Para aquí, aquí en medio Con este, con este, con este Con este Vámonos Una Dos Tres Otro Para el RR Por favor Por el RR Tres 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 Gracias por ver el video.